Bueno, y qué cosas buenas han ocurrido en el mundo también, para que no hagamos un programa un poco... No, no, esto es un programa realista. Bueno, sigamos con... Porque si el mundo está mal y Panamá está mal, oye, también hay que alegrarle la... Lo que está mal es utilizar y apropiadamente los fondos del Estado de Rubén. Y eso, por lo menos yo, si ustedes quieren hablar... Bueno, pero están ocurriendo cosas... No, yo quiero hablar de que, mira, hay una nota que habla del gasto corriente que está absorbiendo los aportes extras del canal. Eso yo no puedo omitirlo. Yo no sé si ustedes quieren dejarlo por fuera. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué cosa? Me explico. 637 millones de dólares, que son lo que llaman aportes adicionales que fueron generados en el año pasado, por la entrada en operación del tercer juego de exclusa. Presten atención. Acabamos de comenzar con este proyecto y ha hecho una realidad. Estamos generando ingresos. ¿Y ustedes saben qué? Han sido absorbidos en su totalidad, pero el aumento en el gasto corriente del sector público no financiero. El incremento es de 764 millones. Tenemos una distorsión, amigos oyentes, que aquí ya hemos llegado al punto que hablamos de millones como si fuesen pesetas españolas. Y eso no está bien, porque dicen que la mayor parte del gasto corriente, el dinero destinado a estas operaciones de las instituciones, es el pago de salarios. La pongo sobre la mesa, pues. Bueno, lo que hablábamos en el segmento pasado es justamente eso, que como el presidente nombra a su discreción, y eso lo vemos en todas las instituciones del Estado, comenzando por la policía, cuántas veces hemos estado, hemos conversado aquí de los 200 y tantos comisionados y subcomisionados que hay, todo eso abulta la planilla estatal de una manera escandalosa. Y el seguro social también lo golpea. Bueno, el seguro social no tanto, porque ellos pagan su jubilación de acuerdo con la ley, y la diferencia la pone el gobierno central. Lo mismo que los salarios de los comisionados y los subcomisionados cuando se jubilan, ellos se jubilan con la normal, los 1.500 o los 2.500 dólares, que es el máximo, y la diferencia para llegar a los 6.000 o 7.000 a los que se jubilan, eso van con cargo al presupuesto, eso no van con cargo al seguro social. Entonces nosotros estamos hablando de un presidente, por ejemplo, que si él decide mañana, hombre, yo tengo a seis amigos más que yo quisiera ser comisionado, no tiene límites, no tiene límites porque él no hay un escalafón, no hay una tapadera, no hay un decir aquí en Panamá solamente vamos a tener 100 comisionados, 150, 200. Mañana puede haber 500 o 600 comisionados porque es discrecionalidad del presidente. O sea, todo en Panamá es discrecionalidad del presidente. Entonces esa es... Pero tú hablas del escalafón, me gusta ese tema, ¿sabes por qué? No, es que nadie sabe cuál es el examen que le hacen a alguien que pasa de mayor a comisionado. Yo todavía no sé. No, del escalafón. El escalafón, a ver. En todos los países de los ejércitos hay un examen. ¿Qué criterios se utilizan para estos, digamos nosotros, ascenso a la palabra, no? ¿Cuál es el criterio que se usa? Yo tengo entendido que deben ser, como dice el señor Murgas, exámenes, o sea, una serie de factores para poder ascender. No debe ser discrecional de un presidente que está con muchas ocupaciones para saber y entender qué pasa dentro de la policía, ¿no? Mira, en todos los países donde existen ejércitos, y yo supongo que en los que no existen ejércitos igual, se dice hay un tope y se dice, por ejemplo, va a haber 36 generales o 95 generales, va a haber 180 coroneles, va a ser tanto. Entonces, cuando llega y cumples cuatro años como mayor, te hacen una serie de exámenes a los 300 mayores, porque nada más van a ascender 100 a teniente coronel. Y cuando llegan los 100 a teniente coronel, les hacen exámenes nuevamente, pues nada más cuatro van a ser generales y así. Bueno, en el caso nuestro no es así. Llegan 300 a mayor y fácilmente los 300 pueden llegar a ser comisionados. Entonces, nosotros, pero eso, ¿de qué depende? Otra vez, y yo no es que nos estamos desviando del tema, es la absoluta discrecionalidad del presidente. Todo lo que hemos hablado hoy, todo, todo lo que hemos hablado hoy, se refiere a un solo tema, es la discrecionalidad del órgano ejecutivo. Mira, la partida 080, que va a ser objeto, esa partida la puso allí el órgano ejecutivo. El órgano legislativo no puede asignarse a sus propias partidas. Es el ministro de Economía y Finanzas que lleva y dispone de la partida y dice, bueno, ahora tienen esta partida, manejenla a su discreción. Y al contrario, tiene el ojo. Pero, ¿quién puso la plata? La puso el órgano ejecutivo. ¿Quién decide cuánto le va a tocar al órgano judicial y al ministerio público para saber cómo manejarlo? El órgano ejecutivo. Entonces, el órgano ejecutivo tiene el control del órgano ejecutivo, por supuesto, del órgano legislativo y del presupuesto de todas las instituciones del Estado, con excepción de la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, ahora, si una, con un presidente dispuesto a gastar o malgastar, como se le quiera decir, los fondos del Estado, tiene un poder absoluto por la gran cantidad de recursos que nosotros, eso que tú dijiste es cierto, le hemos perdido respeto a la palabra millón, los millones, pero es que nosotros estamos hablando de un presupuesto de 24 mil millones de dólares para un país de 4 millones de habitantes. Pero hay también una distorsión, me explico. El ejecutivo maneja X cantidad de millones. Le dice al legislativo, ahí tiene estos milloncitos, manejalo como tú quieras, ¿no? Esto es para justificarlo de acá. No sé si me estoy pensando mal, ¿ah? No, y aún eso que te estoy dando, pero yo te los doy poquito a poco para poder tener un control. Para yo poderte un control, exacto. Esa es parte del criterio, hablo yo de distorsión, pero a su vez le da bastantito al legislativo, pero le da poquito a lo que es el judicial, etc. O sea, hay una... A ver, realmente, si nosotros vemos fríamente la desproporción en este país en el manejo de los fondos públicos, es escandaloso. Porque tenemos un país rico, ¿no? O sea, un gobierno rico. Y eso ya existía, y ya se estaba viendo, ya se comenzó a ver en el gobierno pasado que esa absoluta discrecionalidad del presidente, si no quiero hacer una rotonda aquí donde no cabía una rotonda, quiero hacer un puente allá donde no era necesario, quiero hacer una cita con usted a la 3 que nadie estaba pidiendo, pero todo eso es porque el presidente puede sentar un día, y se me ocurrió hacer esto. Anoche tuve un sueño. Y lo voy a hacer, y lo hace. Y cuando tienes mucho dinero, entonces lo hace, lo hace, puede satisfacer todos tus propios caprichos. Faraónicos. Entonces, muchas veces, ¿no? Estamos ante una realidad. Ahora, como ya esto se veía que estaba ocurriendo, fue que el presidente Varela, el candidato Juan Carlos Varela, prometió dos cosas. Prometió muchas, la mayor parte de las cuales no se van a cumplir, especialmente la del agua, el 100% agua, ya es evidente que no se va a cumplir. Pero hubo dos institucionales que pudo haber cumplido sin un centavo en el bolsillo. La ley de contrataciones públicas y la reforma a la constitución. La constituyente. Ninguna de las dos la hizo. Para eso no necesitaba plata. Para el agua sí necesita plata. Para resolver el problema de la idea. Pero las dos que no necesitaban plata, fueron las dos principales que no cumplieron. A mí me preocupa mucho la perborragia que se usa a veces en las campañas políticas, ¿no? Yo prometo, yo voy a hacer esto, y a la hora de la hora lo incumplen. O sea, ya nosotros debemos aprender esa lección. Y debemos preparar también, Guillermo, el doctor Ritter, el país para lo que viene. El país ya cambió. La situación en Panamá ha cambiado, ya no va a ser lo mismo de antes. ¿En qué sentido? Bueno, la economía ha cambiado. Los resultados de los Panama Papers lo estamos viendo ya. O sea, Panamá ya no va a funcionar como lo que era. Yo observo los decenas, para no decir centenares, de locales cerrados en Panamá. Ya hay locales cerrados en Multiplaza. Ya hay locales cerrados en Album Mall. Pero, en una forma, hay muchos locales comerciales que no han cerrado porque prefieren los dueños que el cliente no se vaya. Pero está en Zambulga, usted dijo algo interesante. Usted dice, tenemos un gobierno rico. Sí, pero un pueblo pobre. Bueno, eso... Ahí está parte del problema. O sea, la riqueza, además... La riqueza, el problema es que no permea. Bueno, pero... La distribución de la riqueza no es justa y es un peligro en cualquier sociedad. Pero, además, ya la época de las vacas gordas de Panamá, nosotros estamos manteniendo por una serie de cantidad de obras públicas que ha hecho el Estado, que ha irrigado mucho dinero en la calle. El proyecto de no sé cuántos miles de millones que está ocurriendo en Donoso con la minería. Son cosas que, una vez que dejen de funcionar, se va a ver una baja en la economía panameña y ya se está sintiendo. Y la gente no lo quiere ver. Y eso no tiene que ver con Varela. Tiene que ver con que el mundo cambió y la economía panameña también cambió. Entonces, eso de que van a seguir los rascacielos... Bueno, hay muchos rascacielos vacíos en Panamá. Hay miles de metros de oficinas vacías en Panamá. Quiero hacer ejercicio. Mira un montón de edificios espectaculares, por cierto. No podemos negar. Tenemos una ciudad hermosa. Pero de noche, hagan el ensayo este. Miren muchos edificios que están apagados. Eso significa que no hay gente viviendo ahí dentro. Como no, ahorita. Pero yo lo que quiero señalar, señor Burga y Jorge Eduardo, es el criterio del feudalismo político. Que aquí cada hombre que hay en el poder siente que es un señor feudal. Me explico, que es el dueño de la finca. Y esa es parte de la... ¿Y el resultado? Es parte del riesgo que estamos nosotros corriendo es ese. O sea, aquí se criticó mucho los excesos de Ricardo Martinelli. Y atención, no lo estoy defendiendo. Pero también en esta administración ha habido una serie de excesos escandalosos en el manejo de la cosa pública. Las obras esas que hacía Martinelli, como dices tú, ¿no? A meter el puente. Eso también se está viendo ahora. Y me preocupa mucho que hay un despilfarro de dinero cuando hay otras necesidades. Eso que dices tú, Jorge Eduardo, del agua. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía nosotros tengamos aquí en la propia capital de la República barriadas, extensas, sin agua nada más, que llega a las tres y la mañana se va a las cuatro? ¿En qué cabeza sería el responsable bien puesta sobre los hombros cabezos? O sea, aquí no ha habido interés. Esa es una de las... A ver, es uno de los grandes fallos de las promesas políticas de Juan Carlos Varela. Agua 100, usted recuerda, ¿no? Yo no lo. 100. Yo no sé dónde es ese 100, pero no me cuadran los números. Yo lo que sí quería tocar es ese tema, que ha habido un cambio total en la economía panameña, que no tiene que ver con el gobierno de Varela, pero que los panameños tenemos que prepararnos y no veo, no veo en el ambiente personas que quieran tocar este tema. Ojalá tengamos que traer economistas aquí y financiistas, doctor Ritter y Guillermo, para que nos vayamos ilustrando qué es lo que está pasando con la economía panameña, porque no es normal, no es normal, y quizás abrimos demasiado locales, los hoteles, es impresionante lo que están sufriendo los hoteles en Panamá. Hay que hacer un análisis. Y la venta de autos está... se dice que 10% es más, la baja todos los años. Y este tipo de situaciones, nosotros tenemos, y yo creo que como medio, la responsabilidad, y ojalá traigamos a algunos invitados que nos digan qué está pasando y qué va a pasar, porque tampoco podemos crear caos. Panamá tiene el canal, que son cosas que no dependen tanto de la economía panameña, sino de la economía mundial. Tenemos las relaciones con China, también nos pueden ayudar. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar, pero realmente hay un parón de la economía panameña y eso no lo estamos viendo con ojos de constructores. Bueno, se acabó Infoanálisis por el día de hoy. Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos a nombre del equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Abenos, vamos. Gracias. Gracias.